Jesús fundó la iglesia, Jesús murió por su iglesia y Jesús vendrá por su iglesia, dice el libro de Efesios. Y Jesús mismo dijo de la iglesia, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Los metodistas de Swan Quarter de Carolina del Norte, Estados Unidos, se habían comprometido a construir una iglesia para adorar a Dios. Escucha esta historia maravillosa. La única propiedad que podían comprar era un terreno bajo y pantanoso en una parte indeseable de la ciudad. Sin más alternativa, aseguraron el título de la tierra y se pusieron a trabajar. Muy pronto su obra de amor estuvo terminada. Una pequeña estructura blanca levantada sobre pilares de ladrillo. El domingo 16 de septiembre de 1876, ellos gozosamente dedicaron la nueva casa para Dios. Tres días más tarde, una terrible tormenta se abatió sobre el pueblo. Durante toda la noche y el día siguiente, el viento rugió y las aguas subieron. Al fin la tormenta cesó. Los pobladores se aventuraron fuera de sus casas. Para su sorpresa, la pequeña iglesia blanca estaba flotando por la calle. Flotó por la calle Oyster Creek, flotó a lo largo de la calle Maine a través de Swan Quarter y luego misteriosamente dobló hacia la derecha y se detuvo exactamente en la propiedad que los metodistas habían querido comprar primero, pero que el dueño no se las quiso vender. El dueño creyó que la mano de Dios había conducido a la iglesia hacia su terreno y de inmediato ofreció vender la propiedad. Hoy esta iglesia colocada allí por la mano de Dios se llama Providence o Providencia. Los vientos soplaron, las brisas suracanadas se remoliraron, pero la iglesia sobrevivió. La mano de Dios aún está sobre su iglesia. Todos los huracanes del infierno no la pueden destruir porque lo que Dios hace permanece. Nuestro Señor prometió que su iglesia sobreviviría. Sobre esta piedra, sobre esta roca voy a construir mi iglesia, dijo, hablando de sí mismo y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. La iglesia de Dios sobrevivirá. Los vientos de la anarquía y el fanatismo soplarán. Las tormentas de arena de la duda levantarán nubes de confusión. Las brisas suaves del laodicianismo, digamos, harán dormitar a miles de personas del pueblo de Dios, pero su iglesia sobrevivirá. Soprará todo viento de doctrina, pero no hay nada en el mundo que Dios ame más que su iglesia. La iglesia de Dios no se desorganizará ni se quebrará. Cristo y su iglesia no solo sobrevivirán, sino que triunfarán. Saber esto y tener esta confianza plena es haber entrado en una mejor manera de vivir.